Termina la estación seca y aparte de los incendios de la primavera nos trae una noticia que no es por lo menos de entrada nada buena. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha oficializado que una franja de 53 hectáreas contigo al bosque no pertenece realmente al polígono protegido. Y esta es una mala noticia porque el único antecedente que tenemos de exclusión de superficie para el bosque fue Santa Ana, Tepetitlán, donde un juez y posteriormente un tribunal de distrito ordenaron separar del polígono protegido en 1980 alrededor de 600 hectáreas. Esas 600 hectáreas quedaron inmersas en la especulación y provocaron la llegada de muchísimas personas invasoras que ahora ocupan parte del bosque y lo están afectando. De hecho, el mega incendio del año 2012 se originó justamente en esa zona excluida en 2009 a Santa Ana, Tepetitlán. Usted puede decir que son 53 hectáreas contra casi 30 mil protegidas. Yo le diré, son muchas, 53 hectáreas es una superficie enorme para hacer un fraccionamiento muy denso pegado al bosque. El valor de suelo cambia cuando hay posibilidades de especular. Por ejemplo, en el interior del bosque se pueden encontrar predios de 8, 10, 15 pesos por metro cuadrado, pero en la zona colindante donde hay derecho de desarrollo, el metro cuadrado puede andar de 3 mil a 10 mil pesos. Este volumen de negocio es mucho dinero que va a hacer que los dueños procuren presionar a la autoridad federal para que cambie usos de suelo y se permita más casas y más desarrollos pegados al bosque. Ojalá y se pongan las pilas el Ayuntamiento de Zapopan, el Gobierno del Estado y el Federal para evitar que esta historia se repita. ¡Gracias!